Todos, eh, canadienses, ciengreños. Ese fue el equipo que vio por Honduras, ¿no? Inicidad por Emilson Soto. Aguada, Cacho, Ramos, Dayton, Herrera, Ponce. Esa fue la línea de cuatro. Justin Ponce, el de Lobos. Los primeros cuatro, Cacho. Sí, Taylor, Cacho, Jeffrey, Ramos, Sanfron y Tyrum y Herrera. En el medio jugó por el centro, Castillo, que es un volante de contención de la Olimpia. Jefferson. Con... 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 No, con Ponce no. Con Osorto. Con Osorto. Por los costados, Nixon, Cruz y Ponce. Y arriba, Moncada y Villatoro. Sí, este empate es... Es bueno por la forma como se rescata el partido, pero va a ser bueno si se le gana a Salvador. Hay que ganar el próximo martes. El Salvador ganó ayer uno a cero a República. En la misma cancha, pero estaba imposible la cancha. Porque empezó a llover torrencialmente durante ese partido. Entonces, era un partido que normalmente debía haberse suspendido. Se debió suspender. Y después... Pero luego, la saturación de agua y el tráfico del juego no hizo... Sí, muy pesada la cancha y hubo jugadores que acusaron calambres, cansancio en el partido de Canadá y Honduras. Y la intensidad con la que se jugó, más la cancha pesada. Sí. Y provocó también varias amarillas, porque el campo estaba rápido. Era una barrida. Y parece que Canadá es el favorito para ganar el grupo. ¿Qué pensás, Julio? ¿Vos qué viste el partido? No, creo que Canadá especuló demasiado. Quiso cerrar el partido muy temprano. Y en lugar de atacar a Honduras, prefirió cuidar la pelota. Sobre el final del partido, eso fue muy evidente. Pero Honduras, en realidad, creo que fue mucho más vertical que Canadá. Es más, si vamos a un resumen más profundo del partido, vamos a encontrarnos que el arquero de Honduras no participó prácticamente. Canadá, podríamos decir que Canadá llegó dos veces y anotó dos goles. El primero de tiro libre, hay un gran mérito de este chico que también salió lesionado, el canadiense López. Y después un error defensivo. No se puede defender así la pelota. Y bueno, nos costó el segundo gol. Yo te digo porque suponemos que Canadá le debería ganar a Dominicana. Parecería que Dominicana es el más débil. Yo Dominicana lo vi bien. Y El Salvador. Ojo, fue un partido parejo. El Salvador-Dominicana fue un partido parejo. Bueno, y República Dominicana viene creciendo. Para mí este es un grupo parejo. Yo no tengo un favorito, claro. Y por lo menos a jugar por el primer partido. Hay que ver el martes. Es jornada decisiva. Porque el empate le favorece más al Salvador. Aunque el Salvador tiene que cerrar con Canadá. Pero en teoría... Y la con Dominicana. Se le sacó punto a la selección que en teoría es la más complicada. Es la más... La favorita para llevarse el liderato de este grupo. Por cierto, que hay una desigualdad en ciertos equipos. Vi ese partido y lo vi. Estados Unidos le hizo 9 a 0. A Jamaica. A Jamaica. 9 a 0. Y no tuvo minutos Keiro Figueroa. Ni siquiera jugó. Es un equipazo Estados Unidos. Una máquina. Bueno. Los detalles. Hay futbolistas ahí en esa sub-20. Como Dayton. ¿Cierto? Puede. Ya juega en primera división. Puede dejarse robar en el área una acción en la que... Se la sacan y es gol. Hay jerarquía que debe de imponerse. Principios de juego. No puede. No puede. Es un jugador de primera división. Es uno que tiene más minutos. Como Roberto Sorto. Como Ángel Villachoro. Por eso mismo. Porque tiene más recorrido. Más experiencia. Pero no te pueden ganar la primera división. Pelota, sí. Como en el primer gol también. Una falta de control en el área. Queda un rebote a merced del atacante canadiense. Son situaciones que uno puede... Es lo mismo que hablamos de... De... De Arison Vuelto. Pues en el área... En cualquiera de las dos áreas. En el área defensiva o en el área de ataque. Tienes que ser letal. Si no, estás fuera. No competís. No estás para... No, no, no. Es la verdad. Es así como... Como hace... Como hizo... Brian. Brian Moya. Brian Moya. En el área. Rematar gol. No podés fallar. No podés fallar. Ni en el área defensiva. Ni en el área de ataque. Exacto. En la tuya, sacá eso redondo que tenés ahí. Sácalo. No especules con que la pelota se va a ir afuera. Te la pueden quitar. Y a trabajar para que vos no falles. A trabajar. Cómo pones el cuerpo. Si la pelota viene de un sector. Cómo orientar el cuerpo para que el control no te rebote. Y lo dejés ahí por el área pequeña. Por el penal. O sea, viendo el resumen. En este partido. Hay una fragilidad defensiva en la selección. Sí. Entonces es preocupante para ver. Pongamos los dos gols. El gol de... El gol es un tiro libre. El primero de Canadá es un tiro libre. Sí, pero hay uno que falla. En ese que te digo yo que falla. En el segundo gol de Canadá, que te la sacas de... Ahí son... En el entrenamiento es el ABC de cómo cubrir la pelota.